saludo si les habla moribibi el jíbaro sí porque la palabra jíbaro es de orgullo boricua es el envase donde recibió de nuestros antepasados de los indios traínos de los españoles de los africanos esa herencia y entonces pues el jíbaro hablaba de esa forma porque no fue a la escuela lo que se escuchaba era lo que se hablaba así que en el momento ahora ahora mismo yo le voy a hacer una demostración de lo que es cultura sí porque mucha gente se pone una bandera de la bandera puertorriqueña en el peso en el pecho y dice soy boricua mire ser boricua es tener conocimiento de nuestras cosas de nuestra herencia y para que vea que yo sí sé por herencia por experiencia pues vamos a hablar un poquito mire sabe usted la diferencia o puede diferenciar una mata de plátano y una de guineo verdad que no sabe lo que es una mata de camándula una planta de camándula semilla que utilizaron nuestros indios traínos en los llamados colisivis o collares no para decoración no no sabe lo que es camándula sabe lo que es el jábano sabe lo que es mira este una palmera que se le echaba a los puercos porque es parecida a la mata de yautía pero no es no echa hijo simplemente su tallo es el que crece y se sancochaba y se echaba a los puercos cuando san siriaco cuando los huracanes aquellos que devastaron a puerto rico y no había nada que comer nada pues se utiliza se comía palmera pero si usted no lo sabe no lo sabía ahora que yo le estoy diciendo bien vamos por aquí para ir por parte primeramente vamos a enseñarle esto es una matita de camándula la ven deja ponérmela así en el pecho para que la vean mejor y entonces mira la semilla esta semilla se pone así una blanca y es semilla para nacer pero es semilla para hacer los collares y las diferentes cosas los rosarios esto es una mata de jábano pero pinta esa que está allá al lado que he tenido que talar eso es cara de caballo esto es una mata de guineo la mata de guineo es diferente el tallo es es como prieto por decirlo así y la de plátano es amarillo la hoja es más ancha que la hoja la de guineo es más ancha que la de plátano y el color es amarillento la de plátano entonces vamos por aquí esto es un palo de campano en ocasiones se utiliza como decoración porque florece en invierno o en navidad o en enero los meses fríos es que florece esa flor y las hojas si las personas se ponen a hacer tese se va en un viaje se va en un viaje quiere decir que se quedan sin mente se quedan abobados como decimos se queda en un trance que no vuelve en tiempos pasados ha habido personas de esos que son jaquetones que quieren saber más que los demás y han hecho los testes y después que le pasó a fulano no sé que era inteligentísimo y ahora está como si fuera como si fuera como si fuera un animalito porque no tiene mente pues eso es de los peces de campano tienen un olor rico la flor como pueden ver la flor nace en forma de campana y de ahí sale el nombre entonces sabe lo que usted sabe lo que es hierba de guinea que va a saber y el palo de guanábana vamos a darle información ese que ven ahí es un palo de guanábana pero al palo se le dice guanábano pero el fruto es guanábana la guanábana han dicho han certificado que sirve para el cáncer los cáncer son diferentes tipos de cáncer pero hay uno creo que es del estógamo el estómago que cura la guanábana ¿lo sabía? no se puede hacer testes con la soja y en diferente del otro este es más mejor porque este es medicina es para aliviar el estógamo seguimos por aquí usted sabe la diferencia de lo que es pangola que es la hierba está el malojillo está la hierba de elefante pues ahí vamos a bajar un poquito está la hierba de elefante la hierba de elefante crece como si fuera una caña finita la hoja la hoja corta como si fuera una yende un filo te habla la experiencia mira esto que ven aquí esta es la hoja y no es caña pasarle descuidadamente aquí en el filo te corta ¿sabe la diferencia de una mata de yaustía de una malanga y de una palmera? bueno déjame coger esta la hoja y su tallo se ve como si fuera de yaustía blanca pero no es yaustía esta es palmera la yaustía el tronco o la madre produce los hijos de yaustía que es lo que nos comemos esta es diferente simplemente echa el tallo que como se diferencia a menos que usted no la ajanque le voy a demostrar aquí ve que su tallo ya iba cuatro pulgadas hacia arriba no seis pulgadas seis pulgadas y tenía dos más que yo la piqué para hacer la demostración como usted la diferencia cuando usted la arranca y ve que en el medio es amarillo y por los bordes es blanco esto es palmera no es yaustía la yaustía tiene este tronco la yaustía normal la violeta este el tronco como violeta seguimos dando la información vamos a ver déjame yo es que tengo que ponerle los esfuerzos porque estoy aquí mire 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 caminando en jaldajiva aquí ahora a ver si esto me lo permite no me permite cambiarlo hacia allá sabe la diferencia del palo de panapén y el palo de pana de pepita realmente en la hoja es poca la diferencia pero en inglés se llama breadfruit por eso que le dice palo de pana palo de pan panapén porque es una fruta en inglés se le conoce como breadfruit ahora está el panapén que tiene semilla y esas semillas pues también se comen está la palma de coco que ya usted la conoce otra de las cosas que le quería hablar usted sabe que de las primeras flores que se experimentan en el nacimiento del año está el nacimiento del año me refiero de diciembre a enero está la flor del árbol de tulipán africano o meahito ese es de los primeros que en el año echa su flor también está el que ya yo he puesto la flor de año nuevo solamente desde diciembre 30 y durante el mes de enero usted va a ver ese árbol que es ya yo lo he puesto ahí en fotos y en otros videos la flor de enero o de comienzo del año que parece que está echando fuegos artificiales a la parte de arriba abre como estrella una flor blanca ok mira allí estaba allí también hay un palo de achiote y yo como jíbaro pues yo veo los palos a la distancia y el que está al lado es uno de aguacate entonces este sabía que las bambúas aquellas que están allá las bambúas es yelva gigante aunque usted no lo crea entonces aquellos que ven allá son palmitas de helecho ese es un helecho que crece en forma de palma que se despega del piso diferente al otro pero es de la misma de la misma planta lo único que se desarrolla es como un primo para que tengan una idea se desarrolla en forma de palma y así son los campos de Puerto Rico mira allí yo estoy viendo aquel palo de mango que está florecido a que usted no lo crea estamos en enero y está florecido eso depende a las condiciones del tiempo y acá se está dando eso que lo estoy viendo allá ven un hipócrita ¿saben lo que es un hipócrita? aquello que está allá es el yagrumo que la hoja es hipócrita porque por encima es verde y por debajo es blanco hay que conocer nuestro Puerto Rico mira todo aquello que se ve allá entonces el flamboyán se dice en el campo que el flamboyán está anunciando agua y por eso se vira al jebe pidiendo la agua o que venga el agua eso es lo que dice según la naturaleza y allí se ve un tol lo que siembran creo que es jecau lo que tienen allá jiba sembrado y esa es la montaña santa así que como he dicho no es tener ponerse una bandera de Puerto Rico es tener conocimiento de las cosas y si me y si van conmigo vamos por aquí a ver cómo va esto caminando 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 voy a enseñarle el árbol de acacia el árbol de acacia hay gente que no sabe y dice que es flamboyán rosado no hay flamboyán rojo naranja amarillo azul se conoce como jacaranda y está el blanco también puse un video de un flamboyán blanco y precisamente en diciembre es que florece y el azul florece en en mayo y los otros flamboyanes que nacen en forma de sombrilla florecen en julio de junio a julio están florecidos ok voy aquí a cruzar la calle estos arbolitos que ven aquí ese que ve ahí se conoce como prendedor se utiliza mucho para hacer la velja o el cercao donde se pone el alambre de púa pero prendedor porque es la forma más fácil de decir que van a aprender seguida pero el árbol en sí es de acacia y ahora les voy a enseñar el mismo palo grande viejo pero con flores en capullos y flores esa es la acacia y entonces ve que tiene muchos palitos largos son los que pican y los ponen de espeque ahí viene un jibarito montado a caballo entonces esa que está ahí se le conoce como manto de la virgen esa flor que está ahí gotitas del saber boricua moribí el jíbaro tantán boricua 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 boricua